Música Gracias Señor doctor Rafael Rangel, rector del sistema tecnológico de Monterrey, señor Don Eugenio Garza Lagüera, señor Ingeniero Don Lorenzo Zambrano, distinguidos miembros de los consejos directivo y consultivo de la Cátedra Alfonso Reyes, señoras y señores y sobre todo estudiantes de la comunidad universitaria neoleonesa. Es para mí un grandísimo honor inaugurar esta tarde la Cátedra Alfonso Reyes, con la que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey distingue a uno de los más ilustres regiomontanos, Don Alfonso Reyes. Reyes amaba intensamente a Monterrey y el sello de su correspondencia personal era un dibujo hecho por el propio Reyes del Cerro de la Silla. Monterrey se llamó la carta mensual que Alfonso distribuía impresa entre sus amigos y Sol de Monterrey se llama uno de sus más bellos poemas. Un sol, dice, despeinado y dulce, claro y amarillo, que el regiomontano errante, el neoleonés viajero que fue siempre Reyes saludó como despedida de su patria chica. Cuando salí de mi casa, con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón, ya lleva sol para rato. Alfonso Reyes paseó por el mundo sol de Monterrey. Lo llevaba en la sonrisa, nada más alejado del severo magíster y del pomposo orador que el risueño Reyes de la franca carcajada norteña. Una carcajada llena de amor, de simpatía, de acercamiento, de cordialidad, de cortesía. No creo haber conocido a otro hombre que reuniese tanta afabilidad humana, con tanta agudeza intelectual. Pues la inteligencia de Reyes no era como tantas veces ocurre en los medios intelectuales, arma de la rija, máscara de la envidia, apuesta de campeonato o paradójicamente peto protector de corazones estúpidos bajo cabezas esclarecidas. La suya era una inteligencia cordial, amorosa, respetuosa de los demás porque se respetaba a sí misma. Sobre tan lúcida amabilidad, pudo Reyes levantar el monumento de su literatura con raíz, pero sin fronteras. Quiso y pudo ser generosamente universal a fin de ser provechosamente nacional. Jorge Luis Borges, cuyos centenarios celebramos este año de 1999, dijo hace 50 que Reyes era el mejor prosista de la lengua española, en ambos lados del Atlántico, en el siglo XX. Hoy al terminar el siglo, esa opinión sigue en pie. El ritmo, la claridad, la gracia de la prosa alfonsina no han sido superadas, ni en forma, ni en contenido, ni en profundidad, ni en extensión. En él se hizo verdad contemporánea la voluntad clásica de Terencio, hombre soy y nada humano me es ajeno. La temática alfonsina es inagotable, en literatura abarca desde los clásicos de la antigüedad a sus grandes pasiones españolas, Góngora, Cervantes, Calderón de la Barca, a su inagüelada representación de las letras de la Nueva España, a sus muy personales amores hacia Stevenson y Chesterton y sus muy críticas aproximaciones hacia la modernidad vanguardista. Pero se atreve también, Reyes, a proclamar a la novela policial para cerrar el ciclo como género clásico de nuestro tiempo, interés de la fábula y coherencia de la acción. Recuerdo que nos sentábamos en el Hotel Marica, en Cuernavaca, cuando todavía existía, a tomar café, él le echaba muchos piropos a las muchachas, era muy enamorado y al terminar el café me decía Carlos, vámonos al cine Ocampo, aquí enfrente. Le dije, don Alfonso, pues están dando tres películas de vaqueros con John Wayne, ¿cómo vamos a ir a ver eso? Me decía Reyes, no te olvides Carlos, el cine es la épica contemporánea. Esto es como ir a ver a Homero, bueno. Poeta y cuentista superior, Reyes es también un minucioso cronista del oro, el azúcar, el algodón, el café, de las hierbas de Tarahumara al mate argentino. Reyes postula su curiosidad con estas palabras, una sola rama del saber puede conducirnos al más ancho contacto humano y a poco que nos mantengamos en el propósito de abrir, de abrir los vasos comunicantes. Por eso el poeta de huellas, tan cercano a las flores y perfumes de su tierra natal de Monterrey, es también el dramaturgo de Ifigenia cruel, la tragedia del hogar vedado y el fatigoso exilio. Por eso el teórico literario del deslinde es también el puntual práctico de la diplomacia, el derecho, el internacionalismo y la paz. Y es que en Reyes se trata, de acuerdo con sus palabras ante la Asociación Bancaria de Buenos Aires en 1938, de conciliar la economía y las humanidades, superando, lo cito, la antinomia occidental entre la vida práctica y la vida del espíritu. Hay palabras que justifiquen mejor la creación de la Cátedra Alfonso Reyes en el signo del Tecnológico de Monterrey, pero hay algo más que dice Alfonso, todo empeño de partir artificialmente la unidad fundamental del ser humano, tiene consecuencias funestas, arruina a las sociedades y entristece a los individuos. Me hace falta agua. He hablado de la sonrisa de Reyes, la ilumina el sol de Monterrey, pero también hay un llanto de Reyes, lo provoca la tormenta de México. En esta tensión, don Alfonso concibe al ser humano como un náufrago del mundo que sólo se mantiene a flote gracias a la cultura. Y la cultura, siendo universal, es también mexicana, es también americana. Nuestro mundo americano es un presagio, afirma Reyes. A pesar de todo, continuamos siendo una radiante promesa para los descontentos y los reformadores. El destino del nuevo mundo es amparar los intentos para el mejoramiento humano y aún, dice, aún el dolor de América es necesario para alcanzar nuestra difícil gloria. Por todo ello, quisiera hoy insertar mis palabras sobre un nuevo contrato social para el siglo que viene, dentro de la siguiente concepción de Reyes, al cual vuelvo a citar. Si todo el hombre es vida social, escribe en última tule, la ciencia social comprende el registro de todas las posibles disciplinas humanas. La realidad es continua y todas las cosas y todos los conocimientos se entrecruzan, viven de su mutua fertilización. Esta integración del saber incluye, nos dice Reyes, a la política, que es el problema de la convivencia, gracias, entre los seres humanos. Pero además de la convivencia humana, hay el destino humano y para cumplirlo, la política debe someterse a la ética. Inauguramos la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con esta conciencia y este propósito. Las ciencias y las humanidades no son enemigas, son indispensables aliadas. Alfonso Reyes vuelve a Monterrey al filo de un nuevo milenio y una nueva centuria. Escucho en esta hora su voz que nos dice, un cierto instinto pitagórico hace que se consideren los números redondos como cifras fatídicas. Así fue el año mil, así será el año dos mil, escribió Reyes previsoriamente, sólo para afirmar más allá de los calendarios, la fuerza de la continuidad cultural, para seguir adelante sobre las tumbas, como decía Goethe, para pisar impávidamente sobre las ruinas, como cantaba Horacio. Estas palabras de dos de los autores que más amaba a Reyes, Goethe y Horacio, me conducen a otras de un autor y un libro que para mi eterno deleite y agradecimiento, él puso en mis manos cuando yo tenía 17 años y lo visitaba mes con mes en su retiro de Cuernavaca. Detenido en la transición de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico al mundo de la gran industria, el desarraigo social y la consolidación de las nuevas clases dirigentes, el poeta francés Alfredo de Musée, en sus confesiones de un hijo del siglo, se situaba a sí mismo en el instante que separa el pasado del porvenir, que no es ni pretérito ni futuro, pero que se asemeja a ambos. Con cada paso que damos, escribió el poeta, con cada paso que damos, no sabemos si caminamos sobre una semilla o sobre una ruina. Hoy nos reunimos a las puertas de un nuevo siglo y de un nuevo milenio y no sabemos si pisamos surco o ceniza. La fe ilimitada en el progreso y la felicidad, anunciada por la filosofía del siglo 18 y sostenida por el optimismo del siglo 19, no nos preparó para los horrores del siglo XX, 9 millones de muertos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, 3 millones de judíos asesinados en el holocausto nazi, millones 50 sacrificados en las purgas y el gulag de la Rusia estalinista, e incontables también los desaparecidos, los torturados, los asesinados por la servicia de las dictaduras latinoamericanas. Este no es el retrato del progreso constante e inevitable de la humanidad, previsto por los pensadores de la ilustración y del positivismo. Y sin embargo, la terrible ironía de esta negación de la felicidad por la historia, estriba en que nunca, nunca como en el siglo XX, alcanzó la humanidad cumbres más altas de adelanto en la tecnología, las ciencias y las comunicaciones. Por ello mismo, nunca fue mayor el abismo entre el prodigioso desarrollo material y científico y el deprimente retraso político y moral. Este fue el siglo de la violencia como pasaporte a la universalidad. Nadie quedó exento de la capacidad impune de dañar a sus semejantes. Casi se diría que a mayor adelanto técnico, menor adelanto moral. Siglo cruel y acaso en algún aspecto siglo desperdiciado. De los años del siglo XX, XII, se nos fueron ensangrientas guerras mundiales y 40, en una guerra fría que dividió al globo en dos campos irreconciliables, demonizando las fuerzas del cambio en la esfera del capitalismo con el sanbenito del comunismo y las fuerzas del cambio en la esfera comunista con el estigma del capitalismo. Los subgéneros de esta guerra mayor los encarnaron y los pagaron los países del llamado tercer mundo, obligados a alinearse con una u otra de las dos grandes potencias nucleares. Al precio de aplazar durante cuatro décadas los problemas reales de la convivencia humana, de la sociedad civil, en espera de un día mejor. Hoy, ese día ha llegado. Fuera del refrigerador de la guerra fría, surge una agenda urgente, pidiendo a gritos que le prestemos la tensión negada durante el cruel siglo XX. Es la agenda para el siglo XXI. Es la agenda para mantener la continuidad de la vida, salvando la existencia misma del planeta, asegurar la supervivencia ecológica, a pesar de las repetidas agresiones contra los muros pacientemente levantados de nuestra casa común, la tierra. Lagos y vías fluviales, bosques y tierras se están muriendo a una velocidad sin precedente. Crece el hoyo de la capa de ozono, los mares comienzan a hervir y corremos el riesgo de perder el delicado equilibrio de la biosfera y condenar a nuestros hijos a vivir y a morir sin naturaleza. El universo requiere una eternidad, escribió Jorge Luis Borges. Y en el cielo, añadió el gran autor argentino, los verbos conservar y crear son sinónimos. En la tierra se han vuelto antagónicos. Conservar y crear son verbos enemigos en este final de siglo. Mantener la continuidad de la vida a pesar de la inevitabilidad de la muerte. Existe mandamiento más surgido de atención por parte de la sociedad y sus componentes, gobiernos, sector privado, tercer sector, que este. Pero propongo enseguida otro mandamiento para una sociedad más justa en el siglo que viene. Otorgarle los derechos que le son inherentes a la mitad del género humano, la población femenina, las mujeres. Las mujeres que dan cuenta del 53% del trabajo y de la mitad del producto económico mundial. Las mujeres exigen y merecen igualdad de oportunidades, salario igual por trabajo igual y acceso a los niveles más altos de la educación, las profesiones y el gobierno. Exigen y merecen sobre todo el derecho sobre sus propios cuerpos. Hay un tercer mandamiento tan importante como la protección del medio ambiente y los derechos de las mujeres, y es el de superar la persistente división entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. En el norte, el 20% de la humanidad recibe el 80% del ingreso mundial y consume las tres cuartas partes de la energía comercial, mientras que en el sur, dos mil millones de seres humanos, la tercera parte de la humanidad vive en condiciones de extrema pobreza. Solo en nuestra América Latina, uno de cada cinco habitantes padece hambre, y la mitad de la población, la mitad de la población de la América Latina, vive o sobrevive con menos de 90 dólares al mes. Si vamos a vivir, si vamos a vivir en un planeta unido, la globalidad no lo será sin la corresponsabilidad. A finales de la Segunda Guerra Mundial, avizorando lúcidamente el porvenir, el primer ministro británico, el laborista Clement Attlee, dijo, no podemos crear un paraíso adentro, dejar un infierno afuera y creer que vamos a sobrevivir. Mantener la continuidad de la vida a pesar de la inevitabilidad de la muerte. Ecología, derechos femeninos, cooperación norte-sur, son solo tres incisos que se inscriben en una agenda mayor que los contiene a los tres, pero los relaciona con una crisis de civilización, me atrevo a llamarla así, que compartimos norte y sur, este y oeste, una crisis que incluye pandemias incontrolables, infraestructuras arruinadas, ancianos abandonados, gente sin hogar, sin salud y sin escuela, inseguridad ciudadana y criminalidad creciente, sobre todo el narcotráfico, que no reconoce fronteras nacionales o jurisdicciones internacionales, prejuicios arraigados, xenofobia, homofobia, chauvinismos. La crisis de la civilización moderna ya no es privativa de país o sistema alguno. Y lo dramático del asunto, señoras y señores, es que los problemas crecen, pero las instancias de resolución disminuyen. Asistimos, en otras palabras, a un deterioro de las jurisdicciones tradicionales para atender problemas de cuya solución, y no de panaceas ideológicas, depende el destino del ser humano en la tierra. A partir del fin de la Guerra Fría, que creaba una suerte de jurisdicción compartida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y se basaba en el equilibrio del terror nuclear, hemos atestiguado la debilidad y a veces la desaparición de las instancias tradicionales de aglutinación social y solución de problemas. Nación e imperio, Estado y comunidad internacional, sector público y sector privado. Todas estas apelaciones tradicionales están hoy, de una manera u otra, a veces obvia, a veces paradójica, a veces disfrazada, están en crisis. ¿Por qué sucede esto? Aventura una idea. ¿Por qué no hemos sido capaces de crear una nueva legalidad para una nueva realidad? Ecología, demografía, situación de la mujer, del anciano, del enfermo, narcotráfico, inseguridad, educación, organizaciones internacionales debilitadas, función de la empresa y función del Estado puestas en cuestión, y subsumiendolos, enfrentándose, exigencias de la aldea global y demandas de la aldea local, en todos los casos, realidad sin legalidad. Este vuelve a ser hoy nuestro desafío. Una realidad mutante, una realidad que está cambiando todos los días y una legalidad incierta y a veces inexistente, es el desafío que conocieron las sociedades de Occidente, en su pasaje del orden seguro de la Edad Media a la incertidumbre del valiente mundo renacentista, en el que se fraguaron los cimientos del primer gran contrato de la modernidad, el contrato de la nación y el nacionalismo, del Estado soberano y del derecho de gentes. Me parece que vale la pena en esta era de la globalización que estamos viviendo, recordar el origen de estas ideas, nación y nacionalismo, soberanía y derecho internacional, que hoy son tratadas a veces como nostálgicas, anacronías inútiles frente a los mecanismos espontáneos del mercado global. Recordemos que después de todo, en estas ideas se fundó durante 500 años el mundo moderno. Si vamos a hablar de un nuevo contrato, aún incierto, aún innominado para el siglo XXI, recordemos el último contrato que mantuvo, enriquecido por las revoluciones democráticas y sociales subsecuentes, que mantuvo vigencia hasta nuestros propios días. Todos los teóricos contemporáneos del tema, Eric Hobsbawm, Ernest Gellner, Isaiah Berlin, nos advierten que nación y nacionalismo son dos expresiones muy recientes, inexistentes e inconcebibles en el mundo antiguo o en la Edad Media, tan inesperada como pueden serlo las nuevas denominaciones que nos aguardan en el siglo que viene. Nación y nacionalismo son términos de la modernidad que aparecen para legitimar ideas de unidad territorial, política y cultural necesarias para la integración de los nuevos estados, surgidos de la ruptura de la comunidad medieval cristiana. De la necesidad nació la ideología nacionalista y de ésta la nación misma. El nacionalismo tomó culturas precedentes y las convirtió en naciones. ¿Pero qué es lo que provoca la aparición misma de la idea nacionalista? Emil Durkheim habla de la pérdida de viejos centros de adhesión y de identificación. La nación lo suple. Isaiah Berlin añade que todo nacionalismo es respuesta a una herida infligida a la sociedad. La nación la cicatriza. Y nosotros hoy repetimos con ellos, si la ideología nacionalista y la nación misma están en crisis, ¿qué nueva ideología, qué nuevas formas sustentarán a la sociedad? ¿Cuál es hoy nuestra herida social y qué suturas la podrían cerrar? ¿Cómo se llamará este proceso a un anónimo que nos permitirá crear una nueva legalidad para una nueva realidad? ¿Cómo serán suplidos los centros de identificación nacionales, colectivos, familiares? ¿Cómo se conjugarán los peligros que advierte medio siglo después de Clement Attlee, otro primer ministro inglés, Tony Blair? La desintegración de la familia, de las familias, la quiebra de las comunidades, las exclusiones sociales. En el siglo XVI, el concepto de nación le otorgó a los estados más avanzados en el camino de la integración territorial y de la diversificación económica, es decir, los estados europeos, una legitimación política para acrecentar la unidad nacional y para pasearse por el mundo durante cinco siglos, imponiéndoles a las otras culturas sus propias normas de civilización europea y sus propias hegemonías economías económicas y militares sin pedirle permiso a nadie. Se trataba al cabo de civilizar. De ahí que el nacionalismo expansivo de la Europa moderna vaya acompañado de una réplica crítica que es el internacionalismo europeo. El derecho internacional sólo se vuelve necesario al concentrarse el poder en muy pocos estados nacionales que conquistan la mitad del mundo, exterminan o evangelizan a sus habitantes, discuten si tienen alma o no, si se justifica el derecho de conquista y si hay guerras justas e injustas. Todo esto que digo hubiese asombrado al mundo feudal, ya que en la edad media la guerra fue la norma y la paz la excepción. No había que justificar la normalidad, sino maravillarse ante la excepción. En cambio, en el siglo XVI, el holandés Hugo Grosio convierte la paz en norma y la guerra en excepción. Y desde su cátedra en Salamanca, el jesuita Francisco de Vitoria funda el derecho internacional en el concepto de la universalidad de los derechos humanos, extendiéndolo a las poblaciones indígenas del nuevo mundo. En tanto que su discípulo Francisco Suárez sitúa el origen de toda autoridad en el pueblo, siendo por ello todo pueblo legalmente, repito, legalmente invulnerable a la conquista por otros. Quiero decir, el nacionalismo europeo, a la par que conquista e impone sus valores al mundo colonial, se impone a sí mismo un sistema de normas, las del derecho internacional. Esta es una de las grandes conquistas de la civilización europea y junto con el arte de Occidente y la democracia política, uno de sus más grandes contribuciones a nuestra humanidad compartida, esa humanidad compartida en la que tan fervientemente creía Alfonso Reyes. Pues desde sus orígenes con Grocio, Vitoria y Suárez, el derecho internacional, incluyendo los derechos humanos, se ha convertido en patrimonio universal de todos los pueblos. Merece la aprobación de todos, es cierto, pero a veces se trata de homenajes puramente retóricos y en realidad ocurre con el derecho internacional lo que con las leyes humanitarias de la colonia española, cuando llegaban a las colonias americanas y los virreyes se colocaban los papeles jurídicos en la cabeza y proclamaban, la ley se obedece, pero no se cumple. El largo esfuerzo de la civilización por crear una normatividad justa entre las naciones, se topó constantemente con dos obstáculos, su carácter no impositivo, la ley se obedece, pero no se cumple, y la celosa soberanía de los Estados-nación. Al terminar la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones en Ginebra no pudo contener el desafío de los nacionalismos extremos, el fascismo y el nazismo, y la ONU no sólo perdió tiempo y autoridad durante la Guerra Fría, sus instituciones fueron creadas a finales de la Segunda Guerra Mundial para menos de 50 naciones. Hoy la ONU tiene más de 200 miembros, es decir, que la legalidad ha sido avasallada una vez más por la realidad y la reforma de los organismos internacionales. Será tarea primordial del siglo que viene, refrendando en su centro mismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero a la vez que la jurisdicción internacional se diluye, las soberanías nacionales, némesis anterior del derecho de gentes, palidecen y se debilitan ante un asalto imprevisto hace medio siglo. Ese movimiento se llama la globalización y en ella ponen hoy sus esperanzas, pero también en ella ven reflejados sus temores muchísimos hombres y mujeres en el umbral del siglo XXI. La globalización somete y hasta descarta la idea del nacionalismo en la que se fundó el mundo moderno, pero también propone interrogantes críticos dentro de cada comunidad nacional, el sector público, al sector público y al sector privado, al Estado y a la empresa, a la cultura y a la democracia y finalmente al tercer sector, la sociedad civil. Los vicios de la globalización están a la vista, pero sus virtudes también. Es decir, la globalización tiene como jano dos caras. Una es la cara de una prosperidad deseable, la otra la cara de una exclusión indeseable. Lo que estamos viendo hoy es más el rostro que no queremos, que el rostro que desearíamos. Vemos una globalización dominada por la lógica especulativa. En 1971, el movimiento global de divisas era de 18 billones de dólares diarios. Hoy es de 1.500 billones de dólares diarios. Pero en 1971, el 90% de dicho movimiento se destinaba a la inversión y el comercio, y sólo el 10% a la especulación. Hoy, la ecuación se ha invertido. El 90% del movimiento diario de capitales se dedica a la especulación, y sólo el 10% beneficia el comercio y la producción. Esta deformación salvaje de la circulación de la riqueza, contribuye a crear también globalmente una subclase estructural permanente, excluida de las bondades de un sistema que podríamos llamar de darwinismo global, que sólo beneficia a los más aptos y deja la vera del camino desprotegidos a quienes se quedan atrás en la carrera, la creciente masa de los marginados. Si las desigualdades provocadas por este darwinismo global persisten, en 30 años, advierte el Banco Mundial, nada menos que el Blanco Mundial, en 30 años se duplicará el número de pobres en el mundo. Y ya hay 2 mil millones de pobres en el mundo. ¿Es esto lo que nos espera? ¿La globalización de la pobreza? Más aún, la globalización negativa le otorga plena libertad de movimiento a las cosas, pero se lo niega a las personas. Las mercancías circulan sin barreras, pero los trabajadores no pueden desplazarse con libertad. Las cosas son libres, los trabajadores son cautivos. Ello no desalienta los movimientos migratorios inevitables en un mundo de desequilibrios y necesidades compartidas, en el cual las insuficiencias económicas del tercer mundo expulsan a la mano de obra desempleada a un primer mundo que la requiere para la multitud de trabajos, agricultura, ocupaciones del hogar, hospitales, transportes, hotelería y aún servicios de cuello blanco, que su propia fuerza doméstica ya no necesita o no quiere cumplir, pero que no por ello dejan de ser ocupaciones necesarias. O sea, el trabajador migratorio le es indispensable a las economías desarrolladas en la era globalizada. El trabajador migratorio no debe ser el chivo expiatorio de problemas y deficiencias propias del mundo desarrollado, como lo son el fin de las industrias armamentistas, el paso de la manufactura a la tecnología o la falta de readiestramiento de la fuerza de trabajo local. Pero sin el trabajador migratorio mexicano en los Estados Unidos, turco en Alemania, magrebino en Francia, estos países sufrirían escasez de alimentos, inflación y carestía del producto. Y si México, por ejemplo, le diese pleno empleo a sus trabajadores, la agroindustria del Estado de California, que rinde la tercera parte del producto agrícola en los Estados Unidos y depende en un 90% de la mano de obra mexicana, tendría que encontrar a ese 90% en otra parte, así fuese entre los esquimales del polo norte. La relación deformada, entonces, entre globalización y trabajo puede conducir de vuelta a los peores crímenes del siglo XX, la xenofobia, el racismo, el exterminio. Hay que tener mucho cuidado. La globalización será juzgada, pues, y el juicio le será adverso, si por globalización se entiende desempleo mayor, servicios sociales en descenso, pérdida de soberanía, desintegración del derecho internacional y un cinismo político, gracias al cual desaparecidas las banderas democráticas agitadas contra el comunismo durante la Guerra Fría por el llamado mundo libre, este, el mundo libre, se congratula de que en vez de totalitarismos comunistas o dictaduras castrenses, se instalen capitalismos autoritarios eficaces, como en China, que siempre son preferibles en la actual lógica global a neoliberalismos fracasados, que en realidad son capitalismos de compadres, como en Rusia. La globalización, pues, puede instalarnos en un mundo indeseable dominado por la lógica especulativa, el olvido del ser humano concreto, el desprecio hacia el capital social, la burla de los restos de soberanías nacionales ya heridas profundamente, la destitución del orden internacional y la consagración de una especie de capitalismo autoritario, como forma expedita de gobernar, sin necesidad de mayores explicaciones. Y sin embargo, y sin embargo, no puedo dejar de recordar una frase maravillosa, pronunciada en el albor de nuestra cultura iberoamericana, por uno de nuestros primeros escritores, el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de padre español y madre indígena. ¿Mundo? Mundo, dijo el Inca Garcilaso, mundo, solo hay uno. ¿Podemos aprovechar, me pregunto, les pregunto, ¿podemos aprovechar las oportunidades de la globalización para crear crecimiento, prosperidad y justicia? Quiero decir con esto, que si la globalización es inevitable, ello no significa que sea fatal, significa que debe ser controlable y que debe ser juzgada por sus efectos globales. Las crisis de la globalización tienen un origen perverso, sobrevalúan el capital financiero, pero subvalúan el capital social. La misión del tercer sector, de la sociedad civil, es pues reanimar los valores del trabajo, la salud, la educación y el ahorro, es decir, devolverle su centralidad al capital humano. ¿Es posible entonces socializar la economía global? Yo creo que sí, por más arduo y exigente que sea el esfuerzo. Sí, en la medida en que logremos sujetar las nuevas formas de relación económica internacional a la acción de base de la sociedad civil, al control democrático y a la realidad cultural. Sí, en la medida en que la sociedad civil sea capaz de ofrecer alternativas a un supuesto modelo único. Sí, en cuanto a la sociedad civil, rehúse a la fatalidad del pensamiento único y constantemente reimagine las condiciones sociales, le recuerde a todos los poderes que vivimos en la contingencia y vincule la globalidad a hechos sociales concretos y variables dentro de lo que, a falta de una nueva terminología, seguimos llamando naciones. Quiero decir que la globalización en sí no es panacea. Se requiere la base de sociedades civiles activas, de culturas diversificadas que se opongan al acecho de una cultura mundial de puro entretenimiento, uniforme, excluyente y vacua que quisiera convertirnos a todos en robots alegres. Se requiere de sectores públicos y privados conscientes de sus respectivas responsabilidades. La iniciativa privada necesita un Estado fuerte, no grande, sino fuerte gracias a su base tributaria y su política social en beneficio de un sector privado que requiere a su vez de una población trabajadora, educada, saludable, con capacidad de consumo. Pero que ambos, el Estado y la empresa en América Latina, privilegien el bienestar y la productividad de su pueblo, de su capital humano, más que su prestigiosa y a menudo engañosa ilusión de ser estrellas de una superproducción global en la que casi siempre apenas jugamos el papel de extras. Se requiere de un marco democrático que le devuelva a la noción mermada de soberanía su sentido político prístino. No hay nación soberana en el concierto internacional si no es soberana en el orden interno, es decir, si no respeta los derechos políticos y culturales de la población, concebida no como simple número, sino como compleja calidad, no como cantidad de habitantes, sino como calidad de ciudadanos. Invoco a Juan Bautista Alberdi, el pensador argentino del siglo XIX. Gobernar es poblar, sí, pero poblar es educar, añadiría su compatriota Sarmiento, y sólo una ciudadanía educada puede gobernar en beneficio de su país y del mundo. Esa base, la única firme, la única creativa para convertir a los procesos globalizadores en oportunidades de crecimiento, prosperidad y justicia, es la identificación activa de la sociedad civil, la democracia y la cultura como depositarias inseparables de una nueva soberanía para el siglo XXI y de una refundación, acaso con un nombre que aún ignoramos, de ese plebiscito diario, de ese plebiscito diario que en palabras de Renan constituye una nación, la nación, un plebiscito diario, una reafirmación cotidiana del vínculo histórico. Solo puede, creo yo, haber buen gobierno nacional si hay un sector público y un sector privado consciente de sus deberes para con la comunidad local, a la cual deben servir primero, a fin de ser parte positiva en segundo término de la comunidad global. Ello exige que entre ambos sectores juegue el papel de puente, instancia supletoria y vigilancia política el tercer sector. Navegando en el barco de la globalidad, no arrojemos por la borda ni al sector público, ni al sector privado, ni a las sociedades en las que actúan, la globalización podría convertirse sin la flotación equilibrada de esos tres factores en un Titanic indefenso ante los icebergs imprevistos de una historia llena de peligros, de tormentas, desplazamientos, sorpresas financieras, resurrecciones de viejos prejuicios y resistencias de viejas culturas. El Estado ni ha desaparecido ni debe desaparecer. En América Latina hemos vivido una curiosa distorsión. Creímos que un Estado grande era un Estado fuerte hasta que las sucesivas crisis de los años 70 para acá nos demostraron que teníamos Estados no grandes sino hinchados y por ello débiles. Estados incapaces de atender las demandas de demasiadas clientelas internas y externas. Pero las deformaciones de los Estados latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX no nos permiten olvidar que sin la construcción de Estados nacionales viables por hombres como Benito Juárez en México, Bartolomé Mitra en la Argentina o el muy debatido Diego Portales en Chile seguiríamos hundidos en la anarquía desangrante que siguió alternada con la dictadura sangrienta a la pérdida del techo protector de la monarquía española en 1821. Sin esa construcción la creación de Estados latinoamericanos careceríamos hoy de adelantos fundamentales en materia de infraestructura, salud, educación, seguridad y autodeterminación. En buena hora limpiemos el agua estancada en el baño del Estado pero no arrojemos al bebé junto con el agua sucia. Existen funciones evidentes e indispensables del Estado Nacional zonas de su competencia exclusiva como son las relaciones exteriores, la administración de justicia, el control de las fuerzas armadas y el orden de las finanzas públicas. A partir del nuevo trato del presidente Franklin Roosevelt en los Estados Unidos el Estado asumió funciones indispensables para salir de la crisis financiera y la depresión y evitar futuras catástrofes. Roosevelt salvó al capital social para salvar al capital financiero. Se dio cuenta del hecho escueto. Sin consumidores sanos, seguros y educados, la empresa privada carecería de futuro. Este respeto al capital humano es la principal herencia del New Deal norteamericano, pero los excesos del estado de bienestar que culminó con la presidencia de Lyndon Johnson, incompatibles con la sangría bélica de Vietnam, saltan hoy a la vista y son objeto de una corrección por parte de las fuerzas políticas renovadoras que han tomado el poder en Francia y el Reino Unido, en Italia y en Alemania, lo conservan en varias naciones del norte de Europa e informan nuevos movimientos de centro izquierda tanto en Europa como en Latinoamérica. Todos ellos están de acuerdos en sustituir la pura beneficiencia de la cuna a la tumba por inversiones sociales, educación y adiestramiento para la nueva era industrial y tecnológica que vuelva superfluo ese estado excesivo que Octavio Paz llamó el ogro filantrópico y haga indispensable un estado impulsor de oportunidades para todos y garante de la justicia para todos. Pero un estado moderno en cualquier parte del mundo tiene que enfrentarse hoy a una economía global que a menudo pasa por alto leyes y fronteras nacionales. ¿Cómo corregir las desigualdades provocadas por este estado de cosas? ¿Cómo preparar a los individuos para la era de la nueva y acrecentada competencia en todos los órdenes de la vida? ¿Cómo reestructurar los programas de bienestar social a fin de que los ciudadanos más débiles no sucumban a lo que he llamado el darwinismo global? El estado latinoamericano en particular no debe abandonar la protección de la ineficiencia sólo para caer en la protección de la injusticia. La gobernancia local tiene en el mundo de la globalización un papel fundamental para mantener el equilibrio social dentro de cada nación y esto no se consigue sin niveles de gasto público menores del 30% del producto interno bruto. Ello a su vez exige promover el ahorro interno y salir del círculo vicioso que nos conduce a atraer capital externo con altas tasas de interés en vez de alentar la entrada del capital productivo con altas tasas de ahorro. Para lograr todo esto se requiere una relación complementaria no un enfrentamiento hostil entre el sector público y el sector privado. A la iniciativa privada le corresponde y le interesa invertir producir emplear y obtener ganancias pero en el mundo de hoy le corresponde también entender que el mercado no es fin en sí mismo sino medio para alcanzar el beneficio compartido instrumento no dogma le corresponde entender que la privatización sirve para fragmentar la propiedad no para sustituir monopolios públicos por monopolios privados y le interesa privatizar para animar la competencia no para encubrir el capitalismo entre compinches lo que se ha llamado chronic capitalism le interesa al sector privado participar en una estrategia nacional de desarrollo a largo plazo que cuente con instituciones de fiscalización y transparencia para establecer la validez y funcionalidad tanto de los organismos privados como de los paraestatales y evitar o sancionar la corrupción en ellos le conviene al sector privado que los agentes económicos mantengan y acrecienten sus compromisos sociales para lograr situaciones de equilibrio que alejen el peligro de la explosión colectiva del ya basta de los marginados por los actuales procesos de exclusión y le conviene al sector privado colaborar estrechamente con el estado nacional en las políticas de elevación del ahorro interno capacitación de trabajadores fomento de la reconversión laboral ampliación del exceso del crédito la asistencia técnica y los sistemas de comercialización y distribución de los pequeños productores y es en este punto señoras y señores donde la sociedad civil el tercer sector el sector social cumple el papel fundamental de crear puentes entre el sector público y el privado disolver antagonismos inútiles afirmar compatibilidades de interés colectivo y actuar por cuenta propia en territorios que los otros dos sectores no son capaces de ocupar de describir y a menudo de imaginar a veces donde la burocracia es ciega la sociedad civil identifica con seguridad y velocidad mayores las necesidades del desarrollo los problemas de la aldea olvidada del barrio invisible de la mujer que es trabajadora y madre y otras veces donde la empresa privada sólo observa la ausencia de lucro el sector social descubre o inventa la mejor manera de emplear los recursos locales poniendo en marcha actividades que le permiten a los pobres ayudarse a sí mismos guarderías cooperativas sistemas de crédito medicamentos y médicos compartidos limpia y aseo personales y públicos apoyo a la escuela círculos de lectura impulso del teatro popular cajas de ahorro obras vecinales sistemas de medicina familiar pequeñas flexibles originales renovadoras las organizaciones del tercer sector son las aves de buen agüero de iniciativas gubernamentales o empresariales el tercer sector debe activar las iniciativas ciudadanas para crear empleos útiles al talento laboral expulsado de los sectores estatal y empresarial además las organizaciones del tercer sector cumplen una función política no por menos visible menos indispensable el tercer sector contribuye a establecer la agenda pública le devuelve poder a la gente esto es particularmente cierto en Iberoamérica donde seguimos siendo dos naciones the two nations como describió de Israel y a la Inglaterra rescindida entre desarrollo industrial y retraso social en el siglo 19 o como se llama asimismo con humor escéptico Brasil Belindia mitad Bélgica mitad India somos dos naciones coexisten en América Latina el Mercedes y el Burro el Rascacielos y la Ciudad Perdida el Supermercado y el Basurero el Barroco y el Barrocan Roll pero la antena de televisión es la nueva cruz de la parroquia me parece evidente que el desafío primero del tercer sector en América Latina es crear puentes entre las dos naciones confiar en que a partir del desarrollo humano se consolide el desarrollo económico entender que los problemas globales no se resolverán si no se resuelven los problemas locales rescatar del olvido a la aldea la comunidad aislada la migración interna la parcería los oficios los caminos vecinales la escuela rural la formación vocacional las artesanías no habrá salud global si no hay salud local las novedosas democracias latinoamericanas serán puestas a prueba por la capacidad o incapacidad de asociar la idea misma de la libertad política a la idea misma del bienestar social mantengamos claros ciertos criterios el sector privado sin estado conduce a la anarquía pero el estado sin sector privado conduce al totalitarismo el tercer sector tiene por función socializar tanto al sector público como al sector privado yo iría más lejos los debe colonizar pero debe saber la sociedad civil debe saber que ella misma es constantemente colonizada por el estado y por la empresa no se trata pues quiero decir de compartimentos estancos en cierto modo la sociedad civil es como los partidos políticos que tienen un pie en la sociedad y otro en las instituciones no basta por ello la muy difundida versión de la sociedad civil como lo no controlado por el poder público o por la empresa privada la sociedad civil no sólo critica las instituciones públicas y privadas las enriquece las contamina ofrece soluciones alternativas participa de ellas y en ellas el interés público no tiene un defensor único cada vez más la solidaridad y la vocación de participar llevan a la formación en distintos campos de organizaciones no gubernamentales cuya labor puede ser tan importante como la de los estados y las empresas a nosotros nos corresponde atender desde ahora a las posibilidades mínimas pero profundamente humanas que resuelven problemas concretos y le dan un sentido actual e irrenunciable a las actividades de la ciudadanía he insistido aquí en la necesidad latinoamericana de aumentar nuestros niveles de ahorro para aumentar nuestros niveles de producción y disminuir nuestra dependencia del capital especulativo atrayendo en cambio el capital productivo este es un gran tema pero tiene modalidades tan pequeñas que a veces pasan desapercibidas sin embargo son tan importantes que a veces constituyen fundamento y sentido de lo que entendemos por tercer sector o sociedad civil para abrir canales entre el ahorro y la inversión productiva se necesitan fondos de previsión social cajas de ahorro uniones de crédito y en general acceso al crédito se requiere asimismo animar y multiplicar los sistemas de mini créditos doy un solo ejemplo que me parece suficiente e ilustrativo en varias regiones rurales de Asia se está creando una democracia del crédito el banco rural de Bangladesh ha otorgado desde su fundación hace 22 años 2 mil 500 millones de dólares a 2 millones de clientes solo el año pasado el banco dio créditos a los pobres por 500 millones de dólares el préstamo promedio es de unos 200 dólares el nivel de devolución es del 98% los pobres a diferencia de ciertos bancos en México Rusia los Estados Unidos o Indonesia pagan puntualmente no necesitan rescates financieros sufragados por el contribuyente la mayoría de los sujetos de mini créditos son mujeres y emplean el 90% del dinero en salud y educación para sus hijos es decir en la formación de ciudadanos doy otro ejemplo Nodo Sarandí la cooperativa de los sin tierra brasileños ha obtenido ganancias de 12 millones de dólares este año se trata de una organización de la sociedad civil nacida en esta ocasión de la violencia es cierto pero finalmente legitimada por la autoridad que ha ampliado la legalidad social y hoy cuenta con 1.500 miembros y a partir de lo que eran tierras muertas tierras abandonadas comercializa sus productos a través de multinacionales canadienses e italianas y le ha dado a sus miembros a los miembros de esta cooperativa en vez de los 50 dólares mensuales de su antigua pobreza 500 dólares mensuales de una nueva prosperidad una prosperidad real no lo es la prosperidad ficticia que a cambio de disciplina fiscal otorga empobrecimiento no lo es la sacralización del capital financiero a costa de la fe en el capital humano es tolerable un mundo en el que el 20% de la población consume el 86% de la producción global un mundo en el que las necesidades de educación básica en las naciones en desarrollo es de 9 mil millones de dólares y el consumo de cosméticos en los Estados Unidos también es de 9 mil millones de dólares un mundo en el que las necesidades de agua salud y alimentación en los países pobres podrían resolverse es un texto del partido socialista sueco en el que me baso podrían resolverse con una inversión inicial de 13 mil millones de dólares y donde el consumo de helados en Europa es de 13 mil millones de dólares podemos democratizar la globalización podemos tener disciplina con crecimiento y ambos con justicia es la acción de la sociedad civil creo yo la que va a dar respuesta a estas preguntas pero la sociedad civil no vive en el aire necesita el techo protector de la democracia y la sabia nutricia de la raíz cultural hay que profundizar la democracia nos dice desde su atalaya sueca Pierre Chory el viceministro de relaciones exteriores de esa nación escandinava hay que profundizar la democracia la base de todo es el respeto al sufragio pero se necesita liberar a la política de la influencia del dinero se necesita llenar los vacíos entre elección y elección revocar mandatos realizar referenda exigir la responsabilidad parlamentaria a los ministros contar con un ministerio público independiente y afirmar las soluciones judiciales contra los abusos del poder la democracia en otras palabras es algo más que un episodio electoral se necesita elevar la participación política se necesita ampliar el acceso de la comunidad a las comunicaciones y se necesita que la gente conozca y reivindique sus derechos por todo ello hay que profundizar la cultura que junto con la democracia política es la otra rueda de la sociedad civil empezando por las políticas de la educación el analfabetismo propone la escritora surafricana Nadine Gordimer debe ser considerado un crimen contra la humanidad negar la educación al pueblo es un despojo tan grave como negarle agua o negarle tierra la educación latinoamericana debe ser un proyecto público apoyado por el sector privado y dinamizado por el sector social su base es la educación primaria y secundaria que ningún latinoamericano de 16 años o menos se encuentre con un pupitre vacío su meta es la educación vitalicia que ningún latinoamericano deje jamás de aprender la enseñanza moderna es un proceso inacabable mientras más educado sea el ciudadano del siglo 21 más educación seguirán necesitando a lo largo de su vida su prueba su prueba es ofrecer una educación inseparable del destino del trabajo en un mundo donde el avance tecnológico podría crear desempleo a pesar de la educación este problema debe resolverse mediante políticas de redistribución y readiestramiento del empleo ello requerirá técnicas de educación novedosas pero la américa latina continente de carencias y de frágiles fundamentos aún puede dar un ejemplo de educación para el trabajo de educación para el trabajo a partir de las necesidades de la segunda nación de la pobreza y de la marginación educación artesanal para los reclamos de la aldea del barrio de la zona aislada educación para la infraestructura educación para el crédito educación para el ahorro todo esto nos exige la base social de la américa latina y educación en fin para la democracia y en la democracia tenemos que activar las iniciativas ciudadanas la vida municipal las soluciones locales a problemas locales todo ello dentro de un marco formal de división de poderes elecciones transparentes y fiscalización de las autoridades eduquemos a los latinoamericanos para ejercer el poder no el poder sobre los demás sino el poder con los demás la América Latina cuenta para todo ello con una asombrosa continuidad cultural de las antiguas civilizaciones indígenas de México y Perú a las fundaciones ibéricas de raíz mediterránea al aporte de la negritud africana de los anónimos constructores de Chichen Itza y Machu Picchu a Oscar D. Meyer y Luis Barragán de la poeta colonial mexicana Sor Juana Inés de la Cruz al moderno poeta chileno Pablo Neruda de los sabios memorizadores de las cosmogonías del alba a la gran novelista argentina Luisa Valenzuela de las crónicas de Indias a la creación novelesca del colombiano Gabriel García Márquez del treno musical en el murmullo de la Amazonía a las composiciones contemporáneas del argentino Alberto Ginesterra el brasileño Héctor Villalobos y el mexicano Silvestre Revueltas de la imaginación plástica de Alejandinho en Brasil colonial a los murales mexicanos de Rivera Orozco y Siqueiros y de la riquísima traducción popular que va de los cantos ceremoniales aztecas a los payadores argentinos y los corridos mexicanos a Carlos Gardel Mercedes Sosa Violeta Parra Lola Beltrán o Juan Luis Guerra la América Latina posee una cultura vigorosa continua sin rupturas que contrasta seriamente con las rupturas y debilidades de nuestra vida política y económica ¿podremos del siglo que viene comunicar el vigor y la continuidad culturales a la economía y a la política? ¿podremos hacer de la cultura una comunidad activa? Nuevamente creo que este pasaje este paso depende de la dinámica del vigor de la sociedad civil al fin y al cabo ¿qué es una cultura? sino la pluralidad de nuestro quehacer social cultura es la manera como caminamos comemos vestimos amamos recordamos y deseamos es nuestra manera de saludar amueblar movernos luchar morir cantar es la manera de no olvidar que estamos en el mundo los seres humanos tenemos muchas maneras de organizarnos familia tribu clan feudo ciudad estado nación imperio comunidad internacional aldea global ninguna de ellas está inscrita en el orden natural la cultura en cambio por mínima y rudimentaria que sea precede a las fuerzas de la organización social a la vez que las exige las precede y las exige retomo por ello algo que dije al principio durante 500 años nos hemos regido por formas e ideologías nación nacionalismo estado nacional derecho internacional que eran inconcebibles en la época histórica anterior la edad media el genio de los filósofos de los juristas y de los hombres de estado renacentistas concisió en adaptar nuevas realidades a una nueva legalidad el nacionalismo dijo Ernst Gellner tomó culturas precedentes y las convirtió en naciones podemos nosotros hoy me pregunto en los albores del nuevo siglo y el nuevo milenio adaptar las nuevas realidades que aquí he mencionado a una nueva legalidad que la salve de la anarquía en un extremo y de la opresión en el otro la respuesta solo puede ser positiva si creamos una nueva legalidad que en vez de hacerlas de lado encarne a las culturas de la humanidad y les ofrezca el apoyo de la sociedad y de la democracia ello no significa uniformidad o nivelación como lo pretenden con éxito muchas formas de comunicación y entretenimiento contemporáneos significa más bien regresar a la sabiduría de José Ortega y Gasset cuando nos advierte que la vida es antes que nada una constelación de preguntas a las que contestamos con una constelación de respuestas que llamamos cultura la cultura añade Ortega que puesto que muchas respuestas son posibles ello significa que existen y han existido muchas culturas lo que nunca ha existido es una cultura absoluta esto es una cultura que responda con éxito a todas las preguntas regreso Alfonso Reyes su idea de la cultura se corresponde precisamente con la idea de la sociedad como una realidad diversificada dinámica mutante atenta a las variedades de la vida social en condiciones tan distintas como pueden ser la vida en Manhattan o la vida en Malasia pero imbuida de un respeto hacia el pluralismo que no condena cultura alguna como retrasada sino como portadora de valores propios dignos de respeto el indígena tzotzil del estado de Chiapas es tan dueño de una cultura su cultura como el catedrático universitario en la ciudad de México cultura y sociedad civil nos plantean por ello una maravillosa aunque ardua obligación la de reconocernos en él y ella que no son como tú y yo las amenazas de la xenofobia y el chauvinismo que son como el contrapunto indeseable a la uniformidad sin rostro del alegre robot de la globalización sólo pueden ser contrastadas por la sociedad portadora de esta convicción no hay culturas puras no debemos temer el contacto entre culturas las culturas sólo florecen en contacto con otras culturas y todas las culturas son el encuentro son el resultado de encuentros entre razas y tradiciones diversas señoras y señores nuevamente estamos detenidos entre la ceniza y el surco nos acercamos al nuevo siglo situados entre la prosperidad y la pobreza la educación y la ignorancia la comunicación instantánea y el aislamiento instantáneo la paz y la guerra entre estos antagonismos corresponde a la sociedad y a la cultura democrática afirmar la continuidad de la vida a pesar de la inevitabilidad de la muerte reconocer nuestra humanidad en la humanidad de quienes no son como nosotros y afirmar a todos los niveles de vida social económica y política que la historia no ha concluido que somos hombres y mujeres inacabados que no hemos dicho nuestra última palabra plantado nuestra última semilla o abarcado a todos los seres humanos que caben en nuestro abrazo este será estoy seguro el espíritu que anime los trabajos y los días de la cátedra Alfonso Reyes aquí en el tecnológico de Monterrey muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.